¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilización 6. Vamos a continuar con nuestra aventura. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a partirle el culo a la que viene siendo nuestra queridísima Tamara. Solo quedan dos naciones... Bueno, perdón, perdón. Solo quedan... Solo quedan dos naciones, ¿sabes? Solo quedan cuatro naciones sobre la faz de la Tierra. Y yo diría... Que la tengo más grande. Yo diría que soy el más powerful de todos. Además... No me acuerdo cómo se llama esta mujer. Guillermina. Guillermaine. Mi queridísima Guillermaine. Voy a bajar un poquito el volumen de esto. Mi queridísima Guillermaine también está en guerra con esta gente. Y creo que vamos a ver exactamente... No, solo está enfadado este. Solo está enfadado con Guillermina. Pero... Ah, nuestras relaciones que se ve aquí. Perdón, 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 perdón. Bueno, sí, pero yo sé que con esta no me estoy pegando y sé que con esta tampoco. Bueno, sí, con ese sí, pero ya le he partido la boca un par de veces. Resumiendo, que vamos a... Ya hemos hecho el desembarco. Y ha llegado el momento de empezar a reventar cabezas. Ah, sí, por cierto. He mirado y entre el episodio de hoy... O sea, mentira. Entre el episodio de ayer y el episodio anterior solo pasaron ocho turnos. Fueron 40 minutos o 35 minutos, no me acuerdo lo que fue, pero bueno, más o menos. Y fueron ocho turnos solo, tío. Cuando llegas a esta altura de la película, los turnos son súper lentos. Tengo de perder todo el movimiento para hacer esto. ¿Estás serio? ¿Me estás vacilando, compañero? No me estás vacilando, que no, que no. ¿Qué ha pasado? Ostras, párate, párate, párate. Ah, no, esto es un destructor. Casi, pero no. Casi, pero no. Venga, va. Vamos a acabar con Tamara, ¿vale? Vamos a liberar al pueblo americano, al pueblo indígena americano, de las garras de la malvada Tamara. Porque la verdad es que es una vergüenza lo que le está haciendo a esta gente y no se puede permitir. ¿Tengo dinero para comprar esto? Sí, quiero hacerlo. Ya está hecho. No sé si quiero o si puedo. Es que ya se ha hecho. O sea, ¿para qué vamos a seguir pensando en el pasado cuando lo divertido es pensar en el futuro? Me alegra de que le tires a... En el fondo un poquito de pena me da. Solo un poquito. Luego recuerdo cómo sus apóstoles han venido a tocarme las narices. Y claro, digo, pues igual no. ¿Sabes? Además es que vengo calentito, ¿sabes? Porque vengo... Pues mira, te voy a decir una cosa. O sea, voy a firmar la paz con este hombre porque 180 monedas cada turno me viene muy bien. Y además ahora mismo no tengo pensado pegarme con él. ¿Dentro de 5 minutos? Puede ser que he cambiado de opinión. Pero ahora mismo creo que este hombre... Además, sí, yo no me quería pegar con él. Lo que pasa es que por lo que sea la cosa se ha complicado. Yo no quería. Yo era un chico inocente, joven, que acababa de llegar a la ciudad. Tenía dudas, no sabía lo que estaba haciendo. Y de repente, pues me encontré con lo que viene siendo una cabeza nuclear. Y dije, pues habrá que probarla. ¿Dónde? Aquí mismo. En este lugar del océano. Que yo quería... Yo lo tiro al agua, ¿eh? Yo no lo tiré. Lo que pasa es que ellos estaban en ese agua. Y por lo que sea, pues la vida da mucha vuelta. Me voy a quedar con esta ciudad porque... Más belicosidad no puedo tener. Y creo que no puedo perderlo. O sea, como ya no hay influencia por ningún lado aquí... Bueno, puede que sí lo haya. Párate. Eso sería en lealtad. Nada. Aquí solo llega mi lealtad. Aquí mandan mis narezas. Nada. Vale, el Cairo. Debería de... Comerciantes, tío. ¿Qué pasa con mis comerciantes? ¿Alguien me está robando comerciantes o algo raro le están pasando a mis comerciantes? No quiero que nadie se preocupe. No quiero que nadie se preocupe, pero creo que me están robando comerciantes o algo raro está pasando. Yo no me quiero asustar de... Un acuario. Vámonos. Si me lo recomienda, para algo será. Vamos a hacer aquí un comerciante. Bueno, aquí es un comerciante. 60 turnos. ¿Qué dices? Vale, no. Vamos a reír. Vamos a ir ahí en plan de jiji, jaja y ya está. Yo... ¿Por qué me he dejado este dron aquí? ¿Este dron con quién iba? Este dron iba con alguno de estos, ¿verdad? Con este de aquí venía. Bu, va a tardar 7 turnos. No va a llegar nunca. Superadlo. Ese dron nunca jamás llegará. Estoy aquí a la espera de que ese tontito se acerque. Vale. Yo voy a hacer aquí una mina de carbón. Ah, no. No voy a hacer una mina de carbón porque no es mío. Evidentemente. Vamos a curar a este señor. Vamos a curar a su primo. No, no vamos a curar a su primo. Pero lo vamos a pensar. Vamos a repetir ruta. No quiero ni pensarlo. Repetir ruta. Y... Puedo hacer un ataque aéreo. Contra algunas cosas. Si hago un ataque aéreo... ¡Uy! Hostia, quita mucho más de lo que pueda parecer, ¿eh? Ah, un momento. Quieto, para. Cancelar, 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 cancelar. Si yo me traigo este barco hasta aquí... Tengo sin entender porque la animación es primero llegando a aviones y luego llega el portaaviones. Pero bueno. Puedo ir adelantando camino, ¿verdad? Joder, que si puedo adelantar camino. Pero que quita huevo, ¿tú? Recordadme. ¿En qué momento me pareció buena idea tener... Tener un... Claro. No tengo otro portaaviones, ¿verdad? No, no lo tengo. Pero te voy a decir una cosa. Vamos a pensar esto un segundo porque igual cambiamos de opinión. A ver, yo aquí sí tengo un aeropuerto y de hecho podría hacer un hangar y de hecho igual mando a tomar por saco este comerciante. Pero lo que puedo hacer es... ¿Cuánto cuesta un portaaviones en dinero? En cash, ¿cuánto cuesta? Porque en C no puedo. En cash, ¿cuánto cuesta un portaaviones? Dos mil. Y en producción, ¿cuánto cuesta un bombardero? ¿Dónde está? Que no lo veo ahora mismo. Bombardero a reacción. Treinta y tres... ¡Wow! Treinta y tres turnos. Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Wow! Treinta y tres turnos. Hostia, qué burrada, ¿no? Esta ciudad es que tiene poca producción. Pero esta ciudad de aquí que tiene sesenta y tres... ¿Podríamos hacer un aeropuerto? Cinco turnos. ¿Qué estás haciendo? El puerto espacial. Me cachis en la mar saladita. Y aquí... Luego esta ciudad se ha convertido en mi mejor ciudad, ¿eh? Tiene sesenta y tres de producción. ¿Esta cuánto tiene? Cuarenta y tres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuando termine eso podrías? No, no podrías. ¿Qué quiero tener? Portaaviones y... Bruselas como de mierderés. Cinco y dos. No es muy mala, ¿eh? Igual este puerto espacial lo cambio por un aeródromo. Lo que pasa es que me tengo que cargar una zona. No me apetece especialmente. ¿Puedo intercambiar? ¿Me puedes vender...? ¿Alguien me puede dar una casilla? Esta de aquí. Dámela. Porque igual... Planto aquí un aeródromo. Y le dan por saco a este puerto espacial ahora mismo. Voy a hacer un aeródromo y voy a hacer un bombardero. Y voy a hacer otro portaaviones. Por lo menos otro bombardero porque me acabo de dar cuenta de que los bombarderos, por lo menos contra estas ciudades, hacen bastante pupitas. Lo que no sé es si reciben daño. Habrían de defenderse las ciudades. Pero no tengo yo muy claro si... Si recibe o no recibe daño. En principio... Está perfecto. En principio está perfecto. Vale, como ya he firmado la paz con esta gente de aquí. Pues me voy a venir para acá y le vamos a empezar a meter caña a Telabi. Tamara está muerta, ¿vale? Asumirlo todo porque eso va a pasar. Sí o sí, eso va a ocurrir. La pregunta es... ¿Puedo venderle esta ciudad...? En serio, no la ve desde ahí. Me estás vacilando. Ok, esta zona de aquí. A ver, el pendrive. Hombre, claro, el pendrive quita mucho más. Creo que me gusta tener portaaviones. Me moló bastante. ¿Cuánto le quita? Eso tiene que picar. Eso tiene que... Picar bastante. Eso tiene que picar bastante. No lo consigo porque esto no es lo que te puedes creer que es. ¿En serio? ¿Te vas a ir por allí? Uh, pero esta infantería sí entra. ¡Guau! Si es que soy un monstruo. Si es que soy el monstruo de la calleta. ¿Qué hago con esta ciudad? ¿Me la quedo? Esta ciudad es una mierda como una casa grande. Esta ciudad no tiene absolutamente nada. Esta ciudad le vamos a meter fuego. No tiene nada esa ciudad. ¿Para qué quiero esa ciudad? Bueno, esta... Todavía sí me la quedaré. Porque tiene 13 habitantes y parece que tiene cosas por ahí. Y esta... Y te la vi lo mismo. Te la vi y me la voy a comer con patatas, ¿eh? Voy a meter aquí. Tenemos que aquí... No te puedo mover. Tú no te puedes mover. Tú haz como que te curas. Tú haz como que vienes. Haz como que vienes para aquí. Hostia, ¿ha cruzado por ahí sin hacerse barco? O me ha dado a mí la sensación. Puede que me haya equivocado, ¿eh? Vale, vamos a enganchar a este tío. Por enganchar. Gracias. Crucero portamisiles. Vente para acá. Vente para allá que le vamos a dar una tarila a esa ciudad ahí. A ver si no me hiciese mucho daño. Me he olvidado que ahí tiré. Tranqui, pelabi. Tranqui, 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 tranqui. No te me explica demasiado. A ti te digo lo mismo. Tranqui, tranqui, tranqui. Porque este lo tengo un poco delicado. No te voy a engañar. Este ejército está un pelín que si lo pudiésemos digievolucionar, quedaría la cosa bastante bien. Madre mía. Yo es que veo la operación hiedra de fondo. Y la hemos robado. Madre mía que la hemos robado. A tope con el robo. Vale, pensémoslo bien. En la meca. En la meca, en la meca, en la meca, en la meca. Alojamientos, tío. Alojamientos. En el puñetero desierto. Párate, ya que lo hacemos, lo vamos a hacer. Alojamientos que lo necesito. Robar lo que viene siendo robar dinero. A tope con el robo. Vale. Bombardeo. Mar y corriente. En el 5 había antiaéreos y cosas así, ¿no? En este o no lo hay o yo no lo he investigado o no lo he visto bien. Para lo que es. Hombre, también es verdad que tienes que tener el portaaviones, tienes que tener el bombardero. Tienes que tener cuidado de que no tengan un aeropuerto para defenderse. En el 5 de esos sí estaba mejor hecho, creo. Colociones en alerta, mismamente. Y este señor, nada, a ayudar. Esta mujer va a morir muy pronto, ¿eh? Por no decir que le quedan... ¿Cuatro turnos? ¿Cómo mucho? Creo que te quedan, compañera, cuatro turnos en la vida. Eso tiene que ser duro, que alguien te diga... ¿Te queda poco? ¿Cuánto? Cuatro turnos en la vida. Esta señora de aquí va a venir aquí a robar este comercio. La animación ha hecho algo un poco raro. 600. Madre mía. Es que te iba a atacar, pero cuando he visto 600, he cambiado de plan. Y te voy a... No, no te voy a robar porque soy imbécil y no me he dado cuenta de un pequeño detalle. Y es que... ¿Ataca? ¿Llega esta infantería? Sí, llega, sí. Sí, llega. Lo que no va a llegar... Es este de aquí, ¿verdad? ¿Puede que sí? ¿Se va por ese puente? ¿Puede que sí? No. Sí. No. ¡Ah! Casi. Casi. Este lo tengo que curar, ¿eh? Ahora en cuanto pueda... Vale, la infantería no se puede volver a mover, ¿no? ¡Sí, sí se puede volver a mover! Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada. GG, well played. Otra ciudad menos. Venga, vamos a dar para el sacolazo. Que sí, que tiene hierro, carbón y petróleo, pero... Ahora este sí tendría que curarlo. Tendría que relajar un poco el tetamen, lo que viene siendo. ¿Por qué tarda tanto? Por cierto, aquí uno tiene que estar llegando, ¿vale? Correcto. ¿Y cómo va el dron? El dron ni ha salido. O sea, tengo dicho que vengas para acá. No sé. No veo que te hayas movido absolutamente nada. Vale, ¿qué hago con este tipo de aquí? En principio lo vamos a dejar aquí descansando encima del onuzelar. Y este tío lo vamos... No. Este tío lo vamos a curar. Ahora sí. Y... Y, 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 y... Esta artillería lanzacohetes... Vamos a traerla para acá. Cuatro turnos. Uf, lo que tarda en llegar. Eh, voy a comprar... Because fuck yeah. Vamos a comprar aquí, esto de aquí. Madre mía. Desde que me está entrando todo ese dinero de Changra Grupa. Aunque ahí pone que son 179. Pero realmente... No, sí. 179 me ha dicho o me ha dicho un poco más. Ahora no estoy muy seguro. Me suena que me haya dicho un poco más. Me ha dicho más. Puede que no. Puede que me haya dicho esa cita. Vale, tengo problemillas. Pero el típico problemillo de... De cosas que no le interesan a nadie. Vamos para acá. Ok, a ver. El plan es correcto. Ir debilitando esta ciudad de aquí. Y una pregunta. Ahora que la veo desde allí... Esta ciudad también. Tengo que decir que... Tamara tampoco ha tenido las mejores ciudades de la historia. Mira que raro. Porque en el continente que estaba... Debería de tener bastante buena producción y bastante buena... Madre mía, locurito, niño. Pero es que soy una máquina... De crear el pánico. Pero bueno. Y sigue con los puñeteros. Mira que yo no le tenía mucho asco. Pero es que empezó con los misioneros poco a poco. Uy, rebelde. Esos son esquimales. Lo de robarle a Guillermaine... Tampoco está bonito. No nos vamos a engañar, eh. Eso es una cosa que igual... Bonita, bonita... No está. Vale, vamos a aumentar... El astillero me da alimentos y producción. Es que quiero... Quiero producción, tío. Voy a hacerlo porque me da un poquito de producción... Pero tampoco te creas que me da muchísimo. Y esta... Buah, esta ciudad es un mojón como una casa de grande... Pero así de grande, ¿vale? ¿Qué puedo hacer que no sea una basura? ¿Un comerciante? No, voy a hacer un construct... Voy a comprar un construct... No puedo comprar demasiada unidad en la misma ubicación. Ah, sí, tengo aquí un constructor. Pero bueno, y ese constructor ahí... Madre, si es que pierdo... Pierdo el concepto de... No, vamos a hacer constructores y vamos a... Si es que hay dos trabajadores, tío. Si es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con dos trabajadores? Bueno, dentro de poco, tres. Si es que esta ciudad es un mojonaco como una casa de grande. Eh, pues... ¿Dónde te hace...? Yo qué sé. Es que estás en la más absoluta de los mojones, compañero. Haz un comer... No sé... No. Haz un comerciante. Haz un comerciante. Intentaré comerciar con él. Bueno, ya. No lo voy a hacer. O sea, esa ciudad está por estar. Vale. ¡Wow! Esta ciudad tiene 74 de producción. Ojo, cuidado con esta ciudad, ¿eh? Que me marco aquí un puerto espacial, ¿eh? El problema... Que me voy a tener que cargar este bosque. Pero, claro. Qué remedio. ¿Dónde estamos trabajando exactamente? Vale. Sí, a ver. Da un poco igual si me cargo ese bosque ahora mismo. Eh... A tope con el Special Port. Especial no, espacial. Yo también. Venga, sí. Vamos a hacer un puerto espacial. Ya he dicho que aunque penséis que soy la persona más malvada del mundo... Vamos a seguir robando dinero. Aunque penséis que soy la persona más malvada del mundo, quiero ganar por ciencia. Vale, terminada esa ciudad, no puedo bombardear aquello. No lo veo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no veo esa bella ciudad? Pero, ¿y si me acerco con este señor de aquí? Ahora sí la veo. Y me puedo fortificar. ¿Puedo...? Sí, sí puedo. Sí puedo. Este no llega. Este sí es verdad que no llega. Me acerco un puerto. ¿Podré saltar por encima de esta ciudad de aquí? Esto es Broadway, ¿no? Tiene pinta. Oh, no llego. Vale, este tanque no es tan powerful como pueda parecer. Este de aquí sí lo vamos a curar. Venga, lo voy a curar. Para que no diga. Ah, no, eso es artillería. Perdón, me he confundido. No, no. Esto es artillería, digo. Esto es infantería. Vale, vale, vale. Ok, he cometido un pequeño fallo. Venga, vente para acá. Y tú vente para acá. Tengo que llegar en algún momento. ¿No te acabo de decir que te vengas para acá? Ah, no. Se lo he dicho al de arriba. Joder, macho. Si es que estoy flipado. Igual muero. Pero... Claro que sí. Metamos el tanque dentro de un barco. Tiene mucho sentido, la verdad. Tiene muchísimo sentido. Señor, échese a dos mil y no moleste. Y usted, señor... ¿Puedo entrar con un... ¿Puedo entrar con un milico, pero en una ciudad? Tío, me están cayendo así y la... ¡Acho! ¡Ya vale! ¡Pero cuánto odio! Un bombardeo de Kutashi. No porque tira atrás. Antes no tiraba atrás, ¿no? ¡Fuck! ¿Es por el...? ¿Es por este tío o no? Creo que no. La ciudad estaba bien. Habilidad pasiva. Fuerza de combate y movimiento en la unidad naval de la era de Kutashi. Enfrente que tenga... Más cinco a la fuerza de combate, pero no que lo repita atrás. Vale, si alguien quiere conquistar esa... A ver, yo no quiero... No hay ninguna gran obra que robar. En... ¡Uf! ¡1700! Guillermina, yo no quiero, de verdad. Si yo... Sabes que te adoro. Sabes que te adoro y siempre lo he hecho. Eres la única amiga que he tenido siempre en la vida. Pero... Ha llegado un momento en el que... Voy un poco de chulo por la vida. Esperando la misión. El bueno de... No sé. No sé qué hacer con este tío. Ya no sé a quién... Lo mando a... Lo mando a Cartago. Voy a mandarlo a Cartago. Sí que en Cartago tienen la cosa del espacio, ¿eh? Hmm... Pues igual te parto la boca. Voy a hacer aquí otra mina de producción. Si veo que... Aquí tengo lo de nuzelar. Aquí tengo bosques. Fue, eso es que no me da la vida ya. Es que... Ya no me da la vida. Emergencia nuclear. Defiende el hubo en base. Sí, sí. A ver cuánto daño le hace. Nada, tío. Nada. Me da hasta un poco pena. Es poco... Es un poco como... ¿Veis? ¿No te estás pasando? Pues sí, igual un poco sí. Pero es que me ha tocado tanto las nariz que durante toda la partida con sus apóstoles... Aparte, que va medio ganando... Buah, por dominación, colega. En victoria religiosa tiene la mitad. Pero claro... Si de repente sus ciudades desaparecen... Ya no tiene la mitad. ¿Qué es eso? Otra. Tengo 7000 puntos de... Igual... Debería de comprar... Un par de inquisidores... Para mandarlos para arriba... Y un par de apóstoles. Vale... Y los mando... Para aquel continente de allí... Porque si te fijas... En... Religión... ¿Te imaginas que gano por religión? Me partiría el culo, vamos. En religión... Todas mis tierras... Bueno, no. Todas mis tierras no. Aquí estoy viendo una cosa... Que no me está gustando un pelo. En serio. Vas a dar toda la vuelta en vez de cruzar el bosque. Es que hay un lobo. Oh... Y voy de rojo. No sea que se confunda con Caperucita. Es una forma de verlo. La verdad que como forma de verlo lo es. Vale... Vamos a hacer... Pe, 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 pe. Debería hacer algo para el alajamiento, quizás. Pero voy a hacer un taller. Porque... Why not? Vale, a ver. Los nuevos... Iro viniendo para acá. Y ahora ya en la siguiente... O... ¿Dónde está el otro? Irán viniendo para... Ah, el del este sí, que seguía aquí haciendo sus cosillas. Vamos a ver. Fábrica. Si es que no hay más que pensarlo. Y en Niza... En Niza tengo un aeropuerto. Pues podría ir haciendo con tiempo... Otro... ¿Un portaaviones? Voy a hacer aquí el portaaviones y voy a hacer en Bruselas los dos bombarderos. Y en Tallín sí que es verdad que... Una fábrica no es malo, pero... Mercado de alimentos... Reparación de defensas exteriores. Vamos a reparar. Me va a atacar. Le he dado por darle, ¿de acuerdo? Todos sabéis que le he dado el botón por darle. Porque lo he visto y he dicho. Después le voy a dar al botón porque es más gracioso. Pero aparte de eso, todo bien. Ahí está. Vale, tengo un par de estos... Que... Bueno, antes de nada. ¿Puedo... Conquistar una ciudad con un helicóptero? El helicóptero de esa ciudad. ¿Está de un barco? Sí, se puede. Por lo visto, sí, se puede. Vale, perfecto. Esta ciudad. Hasta luego, compañero. La única que voy a mantener es esta. Espero que no haya... Creo que hay otra ciudad al norte, tío. Hay otra ciudad. Me vas a tocar las narices, ¿verdad? Va a haber otra ciudad más al norte, ¿verdad, compañero? No llega con este barquito, tralarí, tralara. Me vas a... Tengo una infantería aquí igual. Victoria importante. Vale, puedo disparar de aquí, ¿verdad? Dime que puedo. Sí, sí puedo. A ver si le hiciese bastante daño. Por cierto, me estoy dando cuenta de que esta infantería mecanizada no es un ejército, ¿eh? Es un corpse. No es como esto. Uy, pero esto no llega. Este no llega. ¿Lo sigue? ¿Lo consigue? ¿Lo consigue? Vale, pues debería de sacar... Uy, una infantería mecanizada. Tengo 3.500. Igual compro una infantería mecanizada. Espérate, voy a entrar con esto. Esa es tontería. Esa la tengo ahí muerta de lasco. Ahí estaría. Perfecto. Oye, pues una ciudad de estas tiene que tener mucha fe. Hay otra ciudad. No me lo puedo... ¿En serio? ¿Qué me aporta esta ciudad? Granjas. Granjas y movidas. Esta ciudad es una basura. No tiene ningún tipo de producción. Ni de fe, ni de nada. Fuera. A tomar por saco. Nada. Fuera de ahí te he dicho. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a comprar una infantería mecanizada. 2.600. 2.000 pavos, colega. 2.000... 2.000... Me está doliendo el pecho nada más que de pensarlo. 2.000 pavos. Vale, te vas a venir por aquí porque queda otra. La que estás dando, Tamara. Lo que estás tardando en morirte. Te quieres palmar ya de una vez, compañera. Vale, a ver quién me queda. Venga, sí. Vamos a crear aquí a la rica producción. A la rica producción. Aunque bueno, para dos ciudadanos que hay no sé dónde se van a poner. Supongo que se pondrán en la granja de comida o algo por el estilo. Pero vamos a darle cañita. Eh... He dicho cuatro veces que te quedases anclado a este hombre de aquí. Y aún así no me estás haciendo caso. Hay algo que no termina de encajar y no sé qué es. Posiblemente que me estás vacilando, compañero. Venga, va. Por favor, los turnos. Los turnos, señor. Por favor. Estamos en el año 1963. Me gustaría pisar la luna para... No, imposible. Para el 69 no llego. Ya te digo yo que para el 69 no llego ni de broma. Uh, alojamientos aquí. Problema, 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 problema. 27 de 17. Uf. Creo que son días... Ah, no, 21, 21, 21. He visto un 27 y de repente me he puesto un poco nervioso. ¿Qué puede...? Vamos a hacer alcantarilla. No, está fatal esa ciudad, eh. Vamos a hacer un faro que siempre alegra el corazón de los niños cuando por la noche lo ven. ¿Otra alcantarilla? Otra alcantarilla, venga. Dale a tope con las alcantarillas. Tajín. Un zoo. Calibra también el corazón de los niños. Adelante. Londres. Dios, qué basura es Londres. Única. Anda, a esta altura de la película. Anda, 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 anda. Anda que no andan nada. Vamos a hacer un campus. A tope con la esencia. Venga. Es verdad, ¿he hecho pocos campus o es cosa mía? Me gustaría saber... No, luego soy de los que más... A ver, tengo ciudades que me dan más 30 y luego ciudades que me dan más 1. O sea, que tampoco... Pero creo que soy de los que mejor va en ciencia, eh. No voy a encabeza porque este hombre tiene parte de la cosa científica, pero le está gastando 308 y yo 332. Tampoco estoy ganando muchísimo más, eh. Igual debería de ponerme... Hacer ciencia de la buena. Hola, buenas tardes. Vengo a terminar el trabajo. Pero, ¿por qué tanto odio? Yo qué sé. Yo también me lo pregunto a veces. ¿Por qué tanto odio? Pero claro. Luego veo el dinero que te estoy robando. Este está en la mierda, eh. Me cura. Luego veo el dinero. Pero, en esta ciudad... No, en serio. Vale, ahora sí que... Ahora sí más cabreado, ¿vale? No, ahora me has cabreado de verdad. Porque antes estábamos de broma. Pero ahora esto ya sí me ha molestado. ¿Cuánto... ¿Cuánto has sido recién? ¿Cuánto vas a tardar en morirte? Por favor, dímelo. No, dímelo. A ver, dímelo. Este tío ni lo voy a mover. Fíjate lo que te digo. Se va a quedar ahí... Como un champiño. Tablas. No se va a ser como que no. Claro, es que este señor difícilmente va a llegar hasta... ¿Llega? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que llega? Hostia, ¿qué llega? Los bombarderos son el futuro, ¿eh? Aunque no sé por qué he hecho... El caza. En algún momento pensé que los enemigos, como en el 5, iban a tener aviones en sus aeropuertos. Pero no tienen una basura. O sea, no tienen absolutamente nada. También es verdad que son un coñado. Porque hasta que vuelve el avión y no vuelve el avión... Te mueres de asco. Y luego con los helicópteros lo mismo. Va primero la animación, luego va lo otro. Un poco raro. Bueno, señores. A ver, esto va de la siguiente manera. ¿Te quieres morir? Mara. ¿Por qué no haces una rendición incondicional y te... Yo qué sé. Te conviertes en una persona que se va al bosque a vivir. Tú sola. Y no vuelves nunca jamás en la vida. No, ya no. Pon... Pa'ca. Y tú pa'ca. A ver. Lo que viene siendo... Desactivar el puerto espacial de la ciudad. Vamos a conseguir primeros recursos. Porque no creo que en un 50% lo vaya a conseguir. Voy a comerciar con gente que tenga ciencia. Y por gente que tenga ciencia, pues me refiero a Amsterdam que tiene uno de 100. Que no hay nadie más que tenga ciencia, ¿no? Solo a Amsterdam. Curioso. Eh... Vamos a ver. Que sí, que tengo dos constructores. Y que sí, que está bien lo que estoy haciendo. Bueno, sí. Pero se han puesto aquí a... A tope con... Con esto, ¿eh? Mira, pues yo qué sé. Que vete para allá y me haces otro. Y tú... Ah, mira. Aquí lo del ciervo. Vente para acá. Te voy a dejar en alerta por si aparece... No sé. Un oso polar, ¿vale? Si aparece un oso polar, me avisan. ¿De acuerdo? Yo me quedo aquí vigilando. Venga. Hasta luego. Fengi Khan ha sido derrotado. Me avisa ahora, ¿sabes? La butara ha sido derrotado. Ya, ya. Sí, ya. Sí, yo me he enterado. Vale. El inquisidor este que tengo yo aquí. Vamos a ver. ¿Te imaginas que gano por religión? No, no va a pasar. Pero... Pero... ¿Y si? Es que traer aquí este inquisidor no tiene sentido. Porque yo tengo ya aquí un inquisidor. Que es muy capaz de quitar la basura de aquí. Lo que yo quiero quitar... No. A ver. Es que... Los inquisidores no pueden entrar. Bueno, párate. Se va a mosquear. Se va a mosquear. Se va a mosquear. No, 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 no. Debe estar. No me deja. Estoy adyacente a un centro urbano, pero no me deja. Correcto. Los inquisidores solo pueden en tu tierra. Como por ejemplo... Esta de aquí. Muy bien quitado. Vale, pues lo que estaba diciendo. Que qué hacer... Pues mira, lo voy a mandar ahí a... Uf, lo mando a este. Casi mejor mando a este, ¿no? Aquí arriba. Sí, ándalo. Manda a eso. Que no sé entonces qué hacer con este. Porque la idea era quitar allí basura. Pero si no puedo quitarla, pues... Tendría que haber hecho... A ver, vente para acá. Voy a mandar este. Venga, este sí lo voy a mandar para... Aquí tengo dos, tío. Y a este le quedan tres turnos todavía. ¿Para qué he hecho estos inquisidores? ¿Alguien me lo puede explicar? En mi mente tenía sentido cuando lo hice. Pero ahora mismo no lo tiene. Voy a echar aquí a dormir. Y a este también lo voy a echar aquí a dormir. Lo que sí voy a hacer... Es... Apóstoles. Voy a mandar a Apóstoles... A mi queridísima... ¿Es que queréis que mandarlo para allá? Bueno, sí. Uno sí lo voy a mandar. Siete turnos. Pero el otro, por ejemplo... Teniendo en cuenta que aquellas ciudades van a morir. Pues igual el otro se lo manda a Guillermain. ¿Te imaginas ganar por religión, tío? Me parto. No, en realidad no. Quiero ganar por ciencia. Quiero ganar. Estamos en 1963. Igual ganamos por ciencia. Me gustaría ganar en 69. Estaría muy bonito. Pero no va a pasar. No va a pasar porque básicamente no tengo nada construido. Entre otras cosas. Vale. Pasando de turno... Y... Vamos a comerciar con Heimdoven. Claro. Me da un puntito de ciencia. Vale. El apóstol este. Puede DJ evolucionar a... Pelegrina. Paso. Vamos a tocar las narices. Esto es muy feo. O un aliado. Esto... Esto va a estar... Esto es muy feo. Muy feo esto que voy a hacer, eh. Por cierto, Guillermina tiene problemitas en el paraíso. Esto es tan feo. Lo que estoy haciendo. Esto... Vamos. ¿Por qué no puedes disparar? Ah, sí. Sí puede. Que estaba disparando. Es que va con retraso. Vale. Bueno. ¡Uno, dos! ¡Fuera! ¡Chimpón! ¡Qué tapo un chimpón! Y... Me lo pido, me lo pido, me lo pido. Venga, para ti. Gracias. Amar por saco ya, Borjami. Venga, fuera de aquí. ¡Oh! Otra ciudad menos. Estoy devolviendo a la... A la Pachamama. Le estoy devolviendo... Sus bosques. Le estoy devolviendo... Sus tierras, sus ríos, sus... Sus lagos, sus peces. Se lo estoy devolviendo porque... Hay quien me llama un criminal y un loco y un bélico. Pero en realidad todo lo hago... Para devolverle a la naturaleza su lugar. Quien no me cree. Hay quien dice que me lo estoy inventando porque me conviene. La gente no tiene ni idea. Vamos. Vamos a quedar en la alerta. Tú es que no puedes atacar en este turno. Así que vamos a saltar de turno. Que te saltes de... Ah, cúrate. Y tú ya, que si desde aquí ya sí que no llego. ¡No llego! ¡Tengo las paticas, corta! Sí, ese ya no llega. Pues vamos a traernoslo para acá. Porque en algún momento, pues, todos sabéis cómo va a acabar esto. A ver, el inquisidor este de aquí... Este de aquí, la verdad, no tiene nada que hacer por aquí. No te voy a engañar. Así que lo vamos a llevar aquí a que se fume una pipa. Y básicamente que se eche una siesta. Actualizamos nuestro super portaaviones. En algún sitio se está haciendo otro portaaviones. Y tengo intención de hacer dos bombarderos más. Y también en algún sitio del mundo... Quiero hacer la operación Hiedra. Pero son cosas que yo intento, pero que la vida no me está dando. Vale. Yo creo que esta gente se va a enfadar cuando me vea. Ven. Solo hay una manera de verlo. Vale. Efectivamente tú, vente de vuelta al Triángulo de las Bermudas. Se le conoce a esta zona por el Triángulo de las Bermudas. Hay quien dice que en el pasado se tiró una bomba nuclear. Y por eso los barcos desaparecen. Es una leyenda. Una leyenda de hace dos o tres episodios. Pero... Como han pasado dos o tres episodios, ya se considera leyenda. A ver, Rustavi. Ha llegado el momento. Mira, tiene un parque natural, nacional. Defiendo fervientemente aprovechar el poder de la fusión. A 150 millones de kilómetros de distancia. A ver, una bomba termonuclear tengo que fabricar. Eso es así. A ver. Debería de reparar la defensa. La operación hiedra hay que hacer. Luego ya que la use o no la use, lo descubriré más. Porque estoy en guerra con la venta, por lo que veo. Ah, pero yo realmente no estoy en guerra con la venta. Nada, 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 no. ¿Llega hasta allí? Hostia, pero el bombardero llega hasta el fin del mundo. Puede que no. Puede que sí. Pero esto es porque está mejorado o algo. Bombardero a reacción. No veía si... Es que se acaba de recorrer medio mapa, tío. Pero si llegas más lejos que los del Hearth of Iron. ¿Qué me estás contando? Me estás batilando. No, no, no me estás batilando. De verdad. Acaba de hacerlo. Yo lo he visto. Esto como es plano. O aquí dan misiles que da gusto. No hay nada en el medio. Y llega hasta Rustavi, pero muy rico, la verdad. A ver, compañero. Victoria importante por aquí. Victoria importante. Tralará. Y a tomar por pie. Pero veis, papá. Venga, que quiero verte llorar. Quiero verte la lagrimita. Me apetece verte llorar. Un poquito, venga. Llórame. Llórame como tú sabes llorarme. Mira qué cara de pita. Ay, qué pena, qué dolor, qué tristeza. Lo dice hasta falsa, tío. Lo ha dicho hasta falsa. Es que mira lo me está... Si es que no se lo cree... Espérate la patita. Que no se lo cree nadie. Nadie se cree la mentira que me acabas de echar. Venga. Toma por chaco ya, hombre. Hay que devolverle las cosas a la tierra. Vale, vamos a curarnos. Vamos a ascender a mucha gente que se ha ganado una medallita. De acuerdo. De acuerdo. Que vuelva la paz al... Esto es un barco, Pai. Qué cojones hace. Es que no tengo ninguna ciudad aquí. Pues estaría medio que tener una ciudad en este... Un puerto, por lo menos, para reparaciones. Pero bueno. A tope con eso. A tope con la tienda. ¿Cómo va mi proyecto... Hacer un aeropuerto? Claro, es que luego... Si es que yo lo iba a hacer. Yo iba a hacer los bombarderos, ¿vale? Yo iba a hacer los bombarderos. Pero de repente me he visto con... Con la operación Hiedra. Me he visto con que esta ciudad tiene un poquito de producción. Y he dicho, ¿sabes qué? Y eso está muy feo hacer... Este tío, mira, me está tocando la... Porque te he dicho siete veces que te quedas enganchado del otro mundo y no me has hecho caso. Vale. El mundo está formado por tres grandes... Algo grande a pasar. El mundo está... Uy, sí, que he robado dinero. El mundo está formado por tres grandes superpotencias. La primera y la más importante de todos, nosotros, que dominamos África y Europa. Luego tenemos a Guillermaine, que controla Asia. Sería China, básicamente. Nadie le interesa a Australia, ¿vale? Por algún motivo que desconozco. Y luego, en Centroamérica y Sudamérica, pues tenemos a Manchunkin. Anda, Trump... ¿Cómo se llame? Que básicamente este hombre, pues... Está un poco enfadado con nosotros, pero claro. Teniendo en cuenta todo lo que ha visto... Dice, bueno, estoy enfadado, pero tampoco... A ver, vamos a hablarlo, ¿de acuerdo? Entonces... Me voy a hacer un campus, ¿eh? Uf. Es que claro, a ver, me puedo hacer un campus. Pero para ganar esto y perder todo esto, pues como que no. No me apetece mucho. Claro, es que para hacer eso, pues te lo piensas mejor. Y dices, pues mejor un mercado, ¿no? Y dices, pues sí, pues mejor un mercado, sí, total. ¿Os imagináis que me gana el indio por ciencia? Sería bastante gracioso de ver, la verdad. A ver... Puerto Marino, venga, va, házmelo. Esta ciudad me da igual, tío. Yo qué sé. Ya mismo ahí te callas 30 turnos. Ahí no me vuelvas a hablar en toda la partida. Vale. Quiero... ¿En serio he conseguido a fondo? 50%. Hemos venido a jugar. Hay un 50% de posibilidades de conseguirlo. Y un 34% de que me pillen. Hemos venido a jugar. Yo lo voy a intentar. Si se consigue bien. Y si no, pues no se consigue. Vamos a hacer el recursito. Y este hombre lo podemos digivolucionar a... Y este señor de aquí lo vamos a poner en alerta. Y este señor de aquí lo vamos a echar a dormir. Y este señor de aquí... Venía a juntarse con este señor de aquí. Y este señor de aquí... Lo vamos a echar a dormir. Y este señor de aquí le vamos a dar una medalla. Guarda de élite. Y este señor de aquí en alerta. Y este señor de aquí... Pues yo qué sé, tío. Hay que conocer, pues, mi mamá. Y a ti, pues, yo qué sé, vente... Yo qué sé, tío. Vente aquí a este mina de cobre y haces algo. Ah, no me dejas hacer nada aquí. Pumente, puente al uranio. Es que te haya aparcado en frente. Bueno, pues, ya... Te mueves ahora. Vamos, siguiente turno, siguiente turno, siguiente... ¡Hostia, 43! ¿Qué dices, qué dices, qué dices? El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Vale, señoras, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.